Música Que tal youtuberos, aquí no un vlog trayéndoles un nuevo video El día de hoy les traigo unos shaders espectaculares chicos para Minecraft P0.16.0 Como pueden observar tiene sombra lo que es mi skin Estos son los shaders mas asombrosos que he visto hasta ahora Algo que les quería decir es que pues La sombra del skin no tiene movimiento simplemente nos sigue Pero no es como el de PC aún Pero pues hay buenas noticias El desarrollador de estos shaders dijo que Va a tratar de hacer que la sombra de nuestro skin se mueva Al igual que el de PC Bueno chicos los shaders se llaman Energy Shader Y están hechos por ProCoder Es el desarrollador Vean mi sombra como se ve cuando yo me levanto y me sigue Donde quiera que yo vaya incluso si me levanto muy alto Vean que ya se ve mi sombra todavía en el agua Les quería decir que también eso blanco que se ve en el agua No es un bug simplemente que es el reflejo de lo que son las nubes Ya que estos shaders tienen el reflejo de las nubes en lo que es el agua Vean que también mi sombra se ve allá Se ve súper estupendo es algo que me encanta chicos Así que hay que apoyar al desarrollador de estos shaders Para que nos siga trayendo más actualizaciones Ya que en la próxima dijo que va a traer lo que es Bueno les decía que hay que apoyar al desarrollador chicos Ya que va a traer actualizaciones Y en esa actualización va a hacer que la sombra de nuestro skin Pues ya se muevan así como el de PC Ahora ha logrado que pues nuestro skin tenga la sombra como en PC Vean aquí como se ve muy bonito De hecho voy a hacer de noche a ver que tal se ve Vamos a hacer de noche Para ver que tal se ve en la noche estos shaders Vean se ven estupendos Incluso aquí se ve mi sombra todavía Siendo de noche se ve súper estupendo estos shaders Les recomiendo que vean el video completo Ya que al final Bueno les recomiendo que queden hasta el final viendo el video Para que ustedes puedan saber como instalar estos shaders Ya que al inicio a mi también me fallaron un poco En lo que es a la hora de instalarlos Les recomiendo que lo vean completo Ya que estaré enseñando como se instalan Vean ahí como se ve Se ve súper estupendo estos shaders Cada vez están mejorando más Denle like a este video Para que yo les traiga otros shaders Que van a sacar Y que pues el agua No la van a creer Que es como de PC chicos Se llaman Zeus Shaders Y los voy a estar trayendo al canal Si ustedes apoyan este video con su like Ahorita les voy a enseñar también como se instalan Ya que a mi me estuvo fallando un poco A la hora de instalarlos Les comento otra vez Se ven súper estupendos Y se ve un poco raro lo que es Y bueno ya estamos aquí En lo que es la instalación chicos Perdonen si tengo tantos cortes Debido a que se me paraliza lo que es el Minecraft Bueno tendremos que ir a la carpeta games Aquí en conmojan Vamos a El archivo extraído Lo vamos a colocar aquí Que se llama Energy Shaders Algo Algo que a mi me fallaba mucho Es que si nuestro Minecraft No nos reconoce los shaders Y simplemente nos reconoce el Octifying Esos bloques de pastos Que son completos de pastos Que no son de tierra con pastos Y no les reconoce lo que son los shaders Algo que le encontré la solución Simplemente hay que ir a A Block Launcher Y desde ahí abrir el juego Ya una vez que tengamos instalado estos Los Energy Shaders Aquí en Resource Packs Simplemente hay que abrir el Block Launcher Y ya estarán funcionando los shaders Ya que a mi no me reconocía el Minecraft Va a haber algunos que si les va a reconocer directo Lo que son los shaders Con la textura del Octifying Pero si no se los reconoce Esa es la solución chicos De verdad que está funcionando muy bien Y no tienen ningún bug los shaders Y pues bueno Yo me despido desde aquí chicos Espero que les haya gustado el video Denle like Y se cuidan Y nos vemos en el próximo video Bye